Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video, soy Jarmurdo ¿Qué tal? ¿Está mi tío? ¿Está mi gente Jarmurdo? ¡Qué guapete eres! Te pareces a Bray Harto ¡Cantela! ¡Cantelita! Sí, pero con el pelo un poquito más fuerte, ¿vale? Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información muy muy interesante Así que voy a llamando a tu tía, voy a llamar a tu abuela, voy a llamar a tu vecina Jarmurdo, mi vecina, siguen sin hablarme, pues que la den por el ojete, ¿vale? Bueno, vamos al lío Bueno chavales, como bien ya os comenté en un video, no hace tanto Digamos que Ubisoft es, en este aspecto, ¿no? Algo que les gusta mucho, ¿no? Sobre todo en campañas navideñas y demás Donde cogen y exponen muchos títulos gratis, ¿vale? Ya bien sea gratis para siempre o temporales Lo cual, como he dicho siempre, lo veo algo muy bien Y claro, de alguna manera tienen que contentar a la gente, ¿no? Con tantas moneditas y tanta puta mierda, ¿no? Por lo tanto, vamos a comentar esta noticia Que me parece que a muchos de vosotros os va a gustar Y a muchos de vosotros os va a parecer una mierda, ¿no? Pero bueno, vamos allá Bueno chavales, que sepáis que la editora de Ubisoft Acaba de confirmar que los jugadores de Playstation 4, Xbox One y PC Van a poder disfrutar de un fin de semana gratuito de For Honor El juego de lucha protagonizado por vikingos, caballeros y samuráis ¡Wuas! Estrenado a principios del presente 2017 La promoción coincide con la premiere de la cuarta temporada Que se desvelará el próximo 9 de noviembre La precarga del juego en los tres sistemas se efectuará a lo largo de las próximas horas Por lo que no dudes en estar atento a su llegada en Xbox Live, Playstation Network y Uplay Como es habitual en las presentes promociones Se requiere Playstation Plus y Xbox Live Gold Sí, esta puta mierda que realmente te achuchan, ¿no? Te achuchan Para ser partícipe de la prueba Que mantendrá todo el avance realizado en caso de compra futura Digamos que Ubisoft también ha confirmado que el software gozará de un 60% de descuento Hasta el próximo lunes 13 de noviembre Y bueno, realmente es un juego que hay a gente que le ha gustado bastante Y hay a gente que le ha parecido muy repetitivo Que sea algún bug, que sea algún bug, ¿vale? Como tú lo quieras pronunciar Y esto, pues bueno Quiero que me comentéis en los comentarios los que lo hayáis jugado Que os ha parecido y realmente, pues bueno Para poder probar el título y demás Y viendo que está luego un 60% de descuento Pues lo bueno es que lo pruebas Que te gusta, te quedas con el samurái Que no te gusta, pues eliges el vikingo ¿Vale, chavales? Así que dicho esto, si os ha gustado el vídeo Dale a like, comentame y suscríbete Te salió a tu tía, te salió a tu abuela, te salió a tu vecines Esto es bueno de las bandas Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!